7.52 minutos de la noche, continuamos en vivo y en directo a noticias a Globovisión Espectáculos y ya nuestra invitada está acá con nosotros, la gran actriz Aura Rivas, ¿cómo estás? Bienvenida a Globovisión. Gracias. ¿Qué tal todo? Aquí en esta oportunidad para contarnos de esta propuesta que llega a las hablas. Bueno, quiero venir a invitarlos porque tienen que ir a ver a Manuela la Insepulta de Paita. Es una obra creada y dirigida por Miguel Isa. Maravillosa, estupenda, yo sé que les va a gustar. Vamos a estar en el Teatro Alberto de Paz y Mateo esta próxima semana. Esta próxima semana que sería de jueves a sábado, a las seis de la tarde, jueves, viernes y sábado y domingo a las cuatro. Pero después vamos a ir para el Teatro Nacional, o sea, la siguiente semana. Vamos a estar en el Teatro Nacional los días viernes y sábado a las cuatro y domingo a las tres. O sea que hay esas dos posibilidades para ver Manuela la Insepulta de Paita. Una obra extraordinaria que está hecha a base de poemas, ¿verdad? Muy rica, además con movimientos, pero maravillosos como suele trabajar Miguel Isa, que él trabaja mucho con la danza, con el teatro, con el canto. Entonces hay una diversidad, ¿no? Y bueno, los actores pues tenemos todos que prepararnos, prepararnos muy bien físicamente, ¿verdad? Y aparte de eso, la voz y todo, visualmente es maravillosa la obra. Yo pienso que, digo que les va a gustar, no, es que desde ya, desde ya está hecho, les va a gustar. Quiero que vayan. Bueno, nosotros felices, estoy segura que todo el público de Noticias Globo y Son Espectáculos también estará encantada y precisamente quisiera preguntarle ¿cómo se logra esa unión entre la parte musical que está tan marcada en la obra, además el baile, el canto y por supuesto la actuación que logra entre todos estos factores crear esta pieza que van a presentar? Ay, pero mira, es una maravilla ya que estás hablando de la música, porque eso nos conmueve a todos. Además están aquí estas dos cantantes líricas que son maravillosas. Yo traje mi chuleta porque tú sabes que a los 108 años a uno se le van los tiempos, entonces más vale estar preparado. Exactamente. Las cantantes líricas Xiomara Mistache y María Elena Vargas y el músico Carlos Omaña que es el guitarrista. Mira, es que uno los oye cantar y se te van los tiempos, se te van pero se te van los tiempos. Es una maravilla en esta obra. Nosotros mismos al final, nosotras las actrices, que he de decirte que también están aquí, Francis Rueda, María Brito, Jorge Candelón, Ariana León y la B. Seguía, somos 20 actores en escena. Y todos vamos ahí, tú sabes, con los poemas que son además poemas de distintos autores, poemas y textos de Pablo Neruda, de María Eugenia Lezmán, José Antonio Rial, bueno, y las cartas de Simón y de Manuela. Entonces el espectáculo en verdad que es maravilloso porque conjuga todo, no solamente en la actuación. Y para todas aquellas personas que quizás no conocen esa historia o no han tenido la oportunidad de verla en el teatro, ¿nos puedes regalar una breve sinopsis de qué va esa historia de Manuela? ¿Darte como qué me dijiste? Una sinopsis, un pequeño resumen de qué va esta historia de Manuela. Bueno, mira, esto está sobre la base de las cartas, que todo el mundo las ha leído, las cartas de Simón y de Manuela, que son preciosas, ¿no? Que hablan pero maravillas, tanto Simón de Manuela como Manuela de Simón. Yo creo que no tengo que decirles, que tienen que ir para que la disfruten directamente, lo disfruten directamente. Yo creo que es necesario verlas, es verlas y sentirlas. ¿Qué les voy a decir? Vaya. Bueno, y adicionalmente, tal y como tú mencionabas, 20 actores en escena, ¿cómo ha sido ese proceso de ensayo? Ha sido un proceso de ensayo bien difícil, pero muy, 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 ¿cómo se llama? Por lo menos a mí me ha servido muchísimo, porque todos los días lo primero que tenemos que hacer en la mañana son ejercicios, ¿verdad? Hay que ejercitarse, ejercitarse de todas, todas, porque hay movimiento. Imagínate tú, a mis 108 años, ¿verdad? Yo tengo que moverme como se mueven los jóvenes, ¿verdad? Todo despacio y de aquí para allá, porque todo es medido, todo es medido, los movimientos son medidos. No es así como las obras de teatro, como está la danza, el canto, en fin, es todo conjugado y la música, todo va así, tan bien hilado. En verdad que es una obra extraordinaria, nosotros mismos, los actores quedamos al final, pero maravillados y hasta lloramos al final, porque conmueve, la obra es conmovedura. Y que además han tenido hasta un preparador físico, ¿no? Porque usan mucho el movimiento del cuerpo. Sí, 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 sí. Háblenos de eso, ¿cómo ha sido entonces toda esta experiencia? Además de reencontrarse todos en el escenario, todos esos grandes actores. No, eso es maravilloso, porque además todos aprendemos unos de otros y es una exigencia, porque por lo menos para el trabajo de la actuación siempre es necesario tener la expresión corporal, eso es importantísimo, ¿no? Aquí es obligatorio, para este montaje es obligatorio la expresión corporal y la voz, obligatorio también para todo actor, para toda actriz y en este montaje exigencia también. Entonces ha sido maravilloso todo ese proceso entre todos y encontrarnos, porque somos, con los músicos, las cantantes, somos 20 personas en escena. Entonces eso es maravilloso, es bonito, es rico, es rico trabajar ahí acompañado con sus compañeros y que nos ayudamos unos a otros, porque eso es bonito también, hacemos una convivencia. ¿Y hay algún momento en específico de este montaje que sea su favorito y que quizás pueda compartir con nosotros? Bueno, es posible, hay varios momentos, pero hay un momento en el que a mí me da cosa, es cuando va la manuela porque yo hago, es decir, varias actrices hacemos varias manuelas. Yo me digo que yo hago la manuela ya la deteriorada, ya la finalizada. Entonces para mí el momento en que voy con una maletica, ¿verdad? Que voy con una maletica y que me lleva la música hasta tan, hasta tan, y con una canción que quedan ganas de llorar, pero yo voy caminando y voy pensando en distintas cosas de la vida, ¿verdad? Y luego me cargan. Para mí ese momento es, es sublime. Yo me dejo llevar, pero para mí es sublime. Cuando estoy ahí arriba digo, ¡ay! ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué me está pasando? Bueno, además es una diversidad de género o de generación que podemos encontrar en esta pieza teatral que además continúan dándole vida a esta bonita arte como lo es el teatro. Recuérdenos, por favor, ahora, los días y dónde pueden comprar las entradas las personas. Ajá. Las entradas las puedes comprar en el mismo teatro y el mismo día, ¿verdad? O antes, como quieran, en el mismo teatro. Las funciones son, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, la próxima semana, o sea, jueves, viernes y sábado, a las seis de la tarde y el domingo a las cuatro. Luego, la siguiente semana, o sea, del ocho al diez de noviembre, va viernes y sábado, a las cuatro, y el domingo a las tres, en el Teatro Nacional. O sea, que tenemos esos dos bandos. Maravilloso, ¿verdad? No hay excusa. Si no pueden ir al de Paz y Mateos, va a la Nacional. ¿Qué otra cosa quieren? No, definitivamente no hay excusa para perderse esta propuesta. Ninguna excusa. Y para nosotros es un regalo recibirla aquí en el estudio y que grandes figuras de la actuación sigan haciendo teatro en nuestro país y sigan regalando alegrías a través de este arte. Afortunadamente, y así será, que el universo nos ayude. Amén. Y aquí estamos, haciendo teatro. Muchísimas gracias por acompañarnos acá. Y gracias a ustedes. Y vayan, les pido, pues están invitadas. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Ori, ya nos toca, con esta invitación nos toca despedir Noticias Globovisión Espectáculos por este miércoles, recordándoles las redes sociales, arroba Globovisión, arroba Espectáculos, guión bajo bebé, arroba Oriana Pablos, y por acá, arroba Gaby Sierra. Nos vemos mañana jueves a las 7 y 30 de la noche por acá en Noticias Globovisión Espectáculos. Chao. Gracias.